Específicamente el decreto de convocatoria emitido por el Pleno de Magistrados de fecha 2 de mayo, que es el decreto de convocatoria a elecciones, pues es muy importante que los partidos políticos tomen en cuenta las prohibiciones que ahí están inmersas. Son varias, son varias prohibiciones. Como le digo, es bueno que todos los partidos políticos lo tengan presente. Por ejemplo, está la prohibición de que queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales, hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. También está prohibido hacer propaganda electoral pegando o pintando rótulos en paredes, señales, rótulos, puentes y monumentos, salvo que se trate de propiedad privada y se cuente con la autorización del dueño. También no está permitido usar vehículos de cualquier tipo con altoparlantes para fines de propaganda, antes de las 7 de la mañana y después de las 20 horas. Ese es el horario que no pueden utilizar estos vehículos. También está prohibido realizar propaganda y encuestas electorales o de cualquier clase el día de la elección y durante las 36 horas anteriores al mismo. Se prohíbe también usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral. También está que los funcionarios y empleados públicos tienen prohibido dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado candidato u organización política. Los miembros del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado o sus instituciones tienen prohibido participar en actos de carácter político o de propaganda electoral. Los funcionarios y empleados públicos, así como los contratistas del Estado, tienen prohibido informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones y participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión y obras realizadas. Hacer propaganda anónima, es muy importante, en toda publicación efectuada en los medios de comunicación social, deberá señalarse el nombre del responsable. A las organizaciones políticas les queda prohibido recibir donaciones de los estados y de personas individuales y jurídicas extranjeras, así como donaciones anónimas. Limitar el uso gratuito para colocación de propaganda en los postes o de poste a poste, colocado dentro de calles, avenidas o carreteras del país, y otras actividades prohibidas establecidas en otras leyes y otros reglamentos. O sea, hay prohibiciones que se tienen que tener mucho, mucho cuidado. En este momento no me imagino que no hay sanciones porque no hay nadie escrito. El hecho de que hayan sanciones o no, pues eso ya es propiamente el inspector general del Tribunal Supremo Electoral el que lo va a decidir, ¿verdad? O sea, claro, partiendo de que si hay una denuncia o algo, ¿verdad? Entonces él hace la investigación correspondiente. Por ejemplo, si una persona viene a denunciar que tal político está utilizando, póngale, recursos del Estado, participando en entregas públicas, por ejemplo, de fertilizantes, de algunas ayudas económicas, pero que sea del Estado, no puede estar participando él, ni tampoco delegados. No, de acuerdo a esas prohibiciones, como le establecí, eso está prohibido. Ahora, si alguien viene y denuncia, claramente yo tengo la obligación de remitir tal denuncia a la inspección general, ¿verdad? Como les repito, es él el que va a determinar qué hacer en este caso, qué sanción a imponer, ¿verdad?, al denunciado. Diputados y alcaldes tendrían que tener mucho cuidado, específicamente los alcaldes que van a reelección. Claro que sí, todos, todos los que están en ese... O sea, los que están más cerca de los recursos. Claro, exactamente. Gracias.